Este va Luciano, traidor, mentiroso, manipulador... Todos esos comentarios escuché mientras venís acá, vas a conocer al tipo más traidor, más manipulador del mundo. O sea, ¿no cortaste lo anterior? Que ya estás avanzando con otra historia. Mirá, es muy complicado para mí. ¿Vos vivís con tu ex novio? Sí, pero no es tan así, o sea... Oh, ya entraste con más dudas. No, no, no. Lucho, vos estás viviendo con tu ex novio, estás en Mar del Plata, o sea, él no vive acá conmigo. Ah, ¿vos vivís en Mar del Plata? Sí, pero yo salí que... Con razón está más bronceado que Rolo. No, yo sí, naranja. Es difícil, es difícil. ¿Por qué es difícil? O sea, vos no podés cortarlo anterior todavía. Mirá, no lo puedo dejar en banda. ¿Él vive en tu departamento, allá en Mar del Plata? Sí, compartimos los gastos, no lo puedo dejar. No hay dejarlo en banda, es una persona adulta. Tu nombre es Luciano. Luciano, sí. Yo le vamos a pedir al Dr. Carp que analice los nombres porque me parece interesante. Samantha, Luciano. Dr. Carp, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por cierto. Me alegro. Feliz comiso de semana. Se nos ve raro, ¿eh? Muchas gracias a la gente que me está vistiendo. La verdad que después voy a hacerlo lo pertinente en las redes sociales. ¿Qué pasa, Dr. Carpi? Me pareces un desubicado, Luciano. ¿Qué? Y tengo muchos argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más de 400 kilómetros no se considera cuerno. Y él eligió el donde estás viviendo para eso. Aparte, te digo algo. La besa a Samantha ilusionada, enamorada. La besa a ella. Yo estoy enamorada. Y le está faltando el color a Samantha. Me encanta esa remera, aguanta esa remera. Te queda muy bien. Y digo, qué increíble que alguien venga acá a luchar por amor y el otro no se deja aludido. Nada. ¿Qué pasa por aludido? Nada. Como si no, no se puede cambiar de un día para el otro. Todo se puede cambiar. Entonces, ¿para qué avanzaste con algo que sabés que no podías enfrentar? Esa es la pregunta. ¿Para qué avanzaste? ¿Para qué ilusionás, no? Además, él me empezó a conquistar a mí. Claro, típico. ¿Para qué generas esa expectativa que después no perdís? Pero hoy en día yo siento de que... Para mí el amor es a fuego lento, como dice la canción. Ah, es macho. No, no, no. ¡Van a aplaudir! ¡Van a aplaudir! ¿Esa canción de quién es? A fuego lento. A fuego lento me hace falta. ¿De Rosana? Rosana. Contigo tengo el alma enamorada. Y basta podría al fuego lento, ¿no? Me parece rico. Metele una hornalla más power, ¿no? La chiquitita, ¿para qué sirve la hornalla chiquita? Yo tengo 31 años, ¿entendés? No puedo estar esperando que el señor... ¿Vos crees algo serio? ¿Él es tu novio? Pregunto. Para mí esto es algo serio ya. Ok, pará. Silvia, bienvenida. ¿Cómo te va? Feliz comienzo de semana. Un segundo. Silvia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien. Ustedes bien, por lo que veo. La verdad que muy, muy, muy bien. Estuviendo gente con problemas, me alegra. Me alegra mucho. Siempre que uno pueda ayudar, y estamos para esto, quiero que sepas, Irene, que lo que vamos a hacer es intentar ayudarte. Vos sabés que para mí misma y para la gente que me consulta, uso un método que es, ¿qué me hace sentir la situación? Porque en verdad, la situación no importa. Es como la calecita, ¿viste? Se va a ir esta situación y va a venir otra. Se va a ir... O sea, ya arrancó mal. Arrancó mal. Vos pará, Silvia, pará. Algo que arranca mal, termina mal. Sí. ¿Qué puede ser? No, lo que me importa es qué me hace sentir. Arranque bien, arranque mal, termine bien, termine mal. ¿Qué me hace sentir? Porque ¿sabés qué, Nico? ¿Qué? Eso que yo estoy sintiendo es algo privativo. Yo soy irapunda. Hay gente que frente a una situación se pone a llorar, y yo me voy irapu... Ida. Me salto a la yugular. Y esto, ira, esto es de cada uno. Ok, Silvia, pará, 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 pará. ¿Qué te hace sentir a vos? Me gustaría decir que estoy iracunda, pero la verdad es que yo estoy angustiada. Claro. Es otra cosa. O sea, no es enojo, no tenés ira. O sea, lo tuyo es impotencia. Bueno, un poco de enojo también. Bueno, entonces está bien lo que dice Silvia. Es una introducción. Pero es una situación que primero... Arrancamos... ¿Cómo como amigo? ¿Con tu ex quedaste como amigo? Sí. O sea, uno puede ser amigo del ex y vivir con el ex. Yuyito, bienvenida. Feliz comienzo de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? ¿Y acá cómo se puede, Yuyito? A ver, yo le quiero preguntar a Luciano. Luciano, vos te conociste por las redes con Samantha. Las redes sabemos que dan para mentir un montón. Ahora, vos, de entrada, le dijiste, hola, Samantha, soy Luciano, te quiero decir que yo vivo con mi novio. ¿Querés empezar una relación conmigo o le mentiste de entrada? Mentiroso. Tengo una vida. ¿Esa camisa es de tu ex? ¿Esa camisa te la planchó tu ex pareja? Seguro, Nico, seguro que sí. Qué horrible saber que lo viste, la ex pareja. O sea, vos estás viviendo con él y todavía estás con él. Hola, mi amor. Una relación sana. Uno con un ex se saluda con un beso, bien. Te amo como amigo. Es una relación sana. Te amo como amigo. Quedamos como amigo. No, dijiste, te amo. No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Bueno, vamos a volverlo. Fer, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo se puede? No, indignada con mucho, por favor. Y porque no cerró una cosa y ya abrió otra relación, no se puede eso. Pero no se puede. Perdón, perdón, perdón. No creo que además haberlo conocido por... ¿Por qué? Que no creo que haberlo conocido por redes sea un motivo para que él me pueda mentir. Te ves una pregunta horrible, perdóname, Samantha. Quizás sos la amante, no la novia. Ah, claro. Si él te empieza a conocer una vez que no soltó la relación anterior, sos la amante. O sea, ¿qué onda? Yo abogo por el título que él me dio, que fue novia. Hablás perfecto, sos hermosa, vos sos la novia. ¿Ella es tu novia? Es mi novia. Dame el hashtag, Fer. Es mi novia. Es concubino, SDP. Ah, buenísimo. Concubinos. Con B larga. Concubinos. Concubinos, SDP. Hay que mandar una explicación, me parece. Concubinos, SDP. Póngase de acuerdo. O sea, concubinos. Sí, con S. SDP. Y SDP. A ver, dejame ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver, estamos en vivo. 13.40. A ver. Amorcito. Este fin de voy a tener que ir por el tema del departamento. Ya muy lleno viejo, ¿eh? Tengo un tema con el gas. Así que... ¿Estás jodiendo? Este fin de no... Este fin de tampoco. El mes pasado, que tenía firmas con la humedad, después el parquet, ahora el gas, ¿me estás jodiendo? Siempre tenés un problema. ¿Por qué no contestás una banira y nos dejamos de jodarlo? Uuuh. Es larguero, ¿eh? No, son problemas. Es que estoy cansada. Estoy cansada. No, está bien. Es difícil. O sea, el tipo te dice este fin de semana no voy a poder estar porque tenés que atender a tu ex novio. No, tenemos problemas en el departamento. Atender una necesidad, un problema de gas, una conexión. Son cosas que... Todos los fines de semana... ¿Sabés qué suena raro? Todos los fines de semana tenés el problema en el departamento. Nada que ver. Pero vos ahora pregunto, ¿no? ¿Disfrutás tanto con ella como disfrutaste con él? También antes. Antes. Ya pasó esa etapa para vos. ¿Que probaste estar con un hombre y no te gustó? Son cosas que se tiene que probar en la vida. No sé, eso es lo que pensás vos. ¿Qué sé yo? No sé. A ver, Susito. No, Luciano, con tu novio, este novio que tenés ahí en tu casa. Ex novio. Bueno. Ex novio, claro. No sabemos si es ex, porque si viven yo dudaría. Digo, duermen, perdón. Yo estoy en la misma situación que vos, Susito. Duermen en la misma cama, perdón que pregunté. Bueno, vos también no. No, porque... Él me dice que no. Quiero saber si cambiaron las costumbres adentro del hogar. Pará, ¿esto es infielidad vivir con tu ex pareja? No, para nada. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Vos sentís que te es infiel? O sea, arrancaste una relación cornuda, digamos. Yo me enteré luego que estaba viviendo con este amigo que después resultó ser su ex pareja, ¿entendés? ¿Y está mal? Y me parece que sí, por supuesto. ¿Y por qué te buscaría vos si él estuviese bien con la otra persona? Digo, pensalo bien, porque, pará. Y bueno, por eso mismo... ¿Por qué estaría con vos? Quizás es simpática, Samantha. ¿Por qué estaría acá presente este tipo si no estuviese enganchado también con Samantha? Estoy acá, abriéndome. Pero hablá bien. Dejá de joder el fin de semana. Claro. Hablá como la gente y si no, no hables. A ver, tal. A ver. No sé por qué están cuestionando tanto a Luciano. Me parece muy común. ¿Cómo común? Muy común. Se peleó, pero no es que lo va a matar a la ex pareja. Ay, no. Se llevaron bien y ahora están conviviendo. Contame que te encuentro un segundo, silencio. ¿Qué te pasa a vos? Sanamente, somos todos seres humanos, somos adultos. Terminamos las cosas bien. Hablá bien, decí las cosas como son. No me chamulles a mí. Decí, loco, estoy enamorado, me estoy juzgando, no nos mientas. Estoy enamorado de esta. Decíselo. Estoy enamorado de vos, Sanamente. Ay, que viva el amor. Me encanta. Con palabras lindas, con palabras lindas es muy fácil, a mí no me alcanzan las palabras, Lucho. Yo necesito acciones. No entendés que es mejor de a poco. Yo necesito acciones. Con amor, mucho amor. Claro, hay que demostrarlo al amor. ¿Hace cuánto salen por redes sociales? Nos conocimos por redes sociales, estamos saliendo hace cuatro meses, casi cinco meses. O sea, pará, vos también, ¿no estás un poco acelerado? Intensa un poquito, Samantha. Intensa. Es mi forma de ser. ¿Cómo es el hashtag de hoy? Intensa. Concubinos SDP. ¿Qué? Concubinos SDP. En cuatro meses no me puedo abrir tanto y exponerme. Ay, pero sí. Vos no querés. Siempre con amor. O sea, vos estás abierto acá a exponerte a cualquier cosa y decir, che, está todo bien. Parle un poco, chicos. Le cuento cosas, le cuento cosas. Ay, qué lindo. Me abro. Pero vos también estás con ganas de rajarlo a la otra patada de tu departamento. Decir, mirá, la verdad, no lo van a comer. No lo puedo dejar. No lo puedo dejar. ¿Por qué le puedes dejarlo? Pero por qué. Ahora es un amigo. Pero pará, o sea, fue tu novio y ahora es tu amigo. Qué intenso con el amigo. Me tiene podrida con el amigo. Pero pará, pero está bien eso. Pero pará, si en este caso fuese vos y él conoce a otra persona, digo, me encantaría saber qué pasa. Tiene un corazón inmenso este pibe. Dame tweets. A ver si hay, pará, un segundo. A ver qué dice la gente. Pará, porque a veces uno se está en una situación con un ex en la cual convivió. No es tan fácil decir, che, más en esta situación económica, que no es que vas y te alquilás un departamento. ¿Qué se necesita para alquilar un departamento hoy? Un mes adelantado. Más a la garantía. Dos meses de depósito. Dos meses de depósito. Dos depósitos te piden. Magaldi, por lo que es bastante difícil. Se requiere mucho dinero. Yo voy ahora a un departamento más o menos. ¿Cuánto sale? Yo creo que con los ojos cerrados arriba de 75, 100 mil pesos, ¿eh? Más. Los ojos cerrados. Tienes 100 mil pesos para entrar. 120. Para entrar. Y tiene que tener un aval también para entrar. Es muy difícil. Cálmense un segundo. Hay un problema igual. ¿Cuál? Hay un gran problema. Ah, ¿cuál? ¿Sabes lo que es Mar del Plata? Mar del Plata es la cuna de la joda del verano. Qué lindo que es estar de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que eligen muchos amantes para escaparse. Ah, sí. Y tiene mar, rocayosas. Qué lindo. Tiene costaneras. Es como Buenos Aires miniatura. Casino, fiesta, teatro. Qué lindo. Tenés todo para ser amante. Lo que pasa en Mar del Plata queda en Mar del Plata. Bueno, no es una frase bastante trillada, ¿no? Pero entras ahí en La Feliz. Qué lindo. Ahí está, en La Feliz. Canchero. Con los pantalones medio cortitos. Sí, sí. Canchereando. Qué facha, Magandí. Qué espectacular. Canchero. Ahí. Apa. Con el... Vas ahí en la patineta. Viste que la gente, de verdad, le dicen La Feliz. Algo que a mí me llamó la atención cuando fui a Mar del Plata por primera vez que no fue hace mucho. ¿El mar? Fue ver a la gente feliz en La Costa Norte. Totalmente. Pero de verdad lo digo. No, en serio, no jodas. Es otro clima. Le dicen La Feliz, boludo. Sí, ya sé. Pero nunca había visto gente en ese estado de felicidad. Sí, la gente caminando. Ay, man, re happy. Espectacular todo. Lino. Ahora, lo que debe ser ir con tu ex pareja ahí en Mar del Plata. Raro, ¿no? A ver, Fer, ayúdame. A ver, qué dice la gente. Con concubinos, SDP, ya de entrada. Sos cornuda, Samantha, salí de ahí, nena, saludos desde Formosa, lindos, lindas. Bueno, gracias, Cristian. A ver, qué más dice la gente. Luciano, para mí, que quiere hacer un menaya troa, es bisex, dice Héctor. Es bisex. Menaya troa es que salgan los tres juntos. Sí. Ah. A ver, qué más dicen. Las personas más importantes las conocí por internet, sin lugar a dudas, yo los banco ciento por ciento. Ok, ahora, ¿vos sentís que le estás haciendo daño a tu novia? No, nada que ver. ¿Sentís que la estás lastimando? No. ¿Por qué crees que está acá? Está confundida. Yo estoy confundida. ¿Vos sentís que deliró una relación que no es? ¿Sentís que eso? Piensa cosas que no son. A ver, a ver si estás confundida o no. Yo no creo que está confundida. ¿Qué pretendés de él? Yo quiero que se mude de la casa que está viendo con la expareja. Pero si el departamento es de él, lo va a echar a la expareja. ¿crees que la expareja quede patitas en la calle? no es problema mío. ¿Está bien económicamente como país saqueado de otro departamento o no? Aparte hace cuatro meses. Pero creo que tiene que cuidar que es el hijo. Igual, perdón, no conozco ningún ex que no haya vuelto a estar. ¿En serio? El porcentaje es muy alto. Vos terminás una relación y te volvés a encontrar. Para de todos los amigos se va a vivir con el que estuvo. ¿Qué onda? ¿Está mal? ¿Y no se está mal? Magaldi, usted no tiene que preguntar. ¿No puede preguntar en sus redes? ¿Qué le parece? ¿Se puede hacer amigo de un ex? Ah, ¿se puede? Yo creo que es eso la pregunta. No, 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 no se puede. No, no se puede. No, no está. No, no está. ¿Le pasa algo? ¿Está así con la camisa? Tiene frío. No, no, no. ¿Qué tiene la camisa esa? No, no. ¿Qué tiene? ¿Se puede sacar el saco? A ver. Tiene corazoncitos. Ay, es machucar. ¿Y con ese problema? No me hallo. No se halla con los corazones. Pero y si no se ve. A ver, Chuchito, perdón. ¿Está así? Entonces le digo, ¿qué le pasa? Sí, como la camisa de fuerza. A ver. Luciano, tu ex, este muchacho, en cuestión, ¿quería dejar de salir con vos o él tiene la expectativa todavía de que en una de esas... Ah, de que pase algo. No, tenemos buena convivencia. Tenemos buena convivencia. ¿Pero qué es buena convivencia? Y se hacen las tostadas, se hacen el café con leche. Se hacen la cama. Dos hombres aún y son cosas normales. Besito. ¿Algo? ¿Se dan besos? ¿Se confunden? Si tu pregunta es si vamos al baño juntos, no. Vamos una vez cada uno. Es agradable al baño juntos. Ay, al baño es lo más feo. ¿Cómo vas a ir al baño juntos, hermano? Dejame ver esto, a ver. Pero es una persona. Donde quedó bien claro todo. No, donde hubo fuego, cenizas quedan. Silencio, por favor. Otra frase trillada. ¿Sabes qué estaba pasando, Luchito? ¿Por qué no tenías salir conmigo? Ah, ¿ya está? Ah, está conmigo. Sí, me parece que es una re idea. Es linda la idea. Sí. Pero tengo que hacer cosas. ¿Qué tenés que hacer? Alquiler, Fede. ¿Fede? ¿Qué pasa con Fede? Sí, una cosa. Siempre está en el medio Fede. Me tiene podrida Fede. Raro, ¿no? Yo voy a decir algo que me parece importante, ¿no? En la vida está la gente que es sincera y a la gente que le gusta mentir. Ah, hay un montón de mentirosos. La gente que le gusta mentir todos los días trabaja por quererse sincera y no puede. Ahora, cuando una relación ya se plantea así, yo tengo una sugerencia, ¿por qué no te vas del programa y empiezas a ser feliz? Ah, que encontré otro no. ¿Por qué vas a luchar por un tipo que ya de entrada te está mintiendo? ¿Sabés qué pasa? Hay algo que es mayor que mi deseo que es lo que siento, ¿entendés? Que es amor por esta persona. Bueno, hagamos una cosa, definamos entonces quién es la novia y quién es el amante. Claro. Hay algo que no...